Soy Margarita, estoy pasando el coronavirus aquí en Ticral, bastante complicado porque sufro de cáncer al pulmón, me hicieron una quimio en febrero 24 y hasta el momento no sé nada, ¿cuándo me van a hacer de nuevo? Porque no tengo ninguna comunicación, tengo trisaduras de cadera, me tuvieron 12 días en el hospital, después me dieron de alta y tampoco tengo ninguna respuesta por esta crisis que hay de enfermedades tan contagiosas. No sé hasta cuándo iré a estar porque el sistema es muy malo, no hay comunicación, no me ha tratado nadie, ningún profesional. Me he sentido muy mal en estos momentos porque no se ha aceptado nadie. Estoy abandonada acá en mi casa. Me cuida mi hermana, que si no fuera por ella, no sé qué haría. Esperanza solamente porque hasta el momento no hay nada nuevo, más abandono que estar preocupado de los enfermos.